Un monstruo viene a verme ha sido la gran triunfadora de los premios Gaudí del cine catalán. La película de Juan Antonio Bayona ha obtenido ocho de las once estatuillas a las que aspiraba. Mejor dirección, mejor película en lengua no catalana y seis en categorías técnicas. La cinta de Bayona se coloca así en buena posición, en lo que podría ser el preámbulo a los próximos premios Goya. Para mí ese plano, ese lápiz era el arma más poderosa y quiero compartir este premio. Con la persona que me enseñó a usar ese lápiz que es mi padre. La propera pel de Isaac y la Cuesta e Isa Campos que optaba a catorce premios se llevó los de mejor película en lengua catalana. El de mejor actriz protagonista para Emma Suárez y el de mejor guión. Y el drama 100 metros que también tenía once nominaciones se ha llevado dos estatuillas. Las dos de mejor actuación secundaria para Alexandra Jiménez y Carla Elejalde. Eduard Fernández ha obtenido el Gaudí al mejor actor por su papel en El hombre de las mil caras. Mientras que El amor de Luis XIV de Albert Serra, que partía con siete nominaciones, ha conseguido dos Gaudí, mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Las reivindicaciones han llegado con el equipo del filme Alcaldesa, premio al mejor documental, que ha dedicado el galardón a la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y con la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Isona Pasola, que ha pedido que se destine más dinero a la ficción en catalán. El momento más emotivo de la gala, el discurso del Gaudí de honor a Josep María Pou, que ha reclamado trabajo, condiciones dignas para ejercer la profesión y no caer en la complacencia. ¡Gracias!